Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Esta Juana no se canta, toda la noche bailando Y a mi las piernas me tiemblan, esta negra me está matando bailando Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Y Juana baila que baila, pero yo ya me canse Mejor no bailo con Juana, porque ya me duelen los pies y no bailo Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Que Juana tan guapachosa Que no deja de bailar Y de lo que son las cosas Que la Juana me hizo rajar y me rajó Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Ay mamá, no bailo con Juana Yo no bailo con Juana Yo no bailo con Juana